Ahora en traje de noche, traje de gala, que es por encargue del señor diseñador Nicolás Ozzano. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! Lorena Rossi Participante número 2, Cecilia Ortega Participante número 2, Cecilia Ortega Participante número 3, Serrana Silva Participante número 4, Laura Fernández No hope I get the chance to travel the world But I don't have any plans Wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is a prize So wake me up when it's all over When I'm wise, I read, I'm older All this time I was fighting myself And I didn't know I was lost So wake me up when it's all over Participante número 5, Natalia Paso I didn't know I was lost 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 Participante número 6, Leticia Moreira. Participante número 7, Camila Escuchera. Participante número 7, Camila Escuchera. Participante número 8, Robina Fernández. Participante número 7, Camila Escuchera. Participante número 7, Camila Escuchera. Participante número 7, Camila Escuchera. Participante número 9, Victoria García. Participante número 7, Camila Escuchera. Participante número 7, Camila Escuchera. Participante número 10, Estefanía Techera. Participante número 8, Camila Escuchera. Participante número 7, Camila Escuchera. Participante número 11, Joana Rivas. Participante número 12, Agustina Berreino. Participante número 12, Agustina Berreino. Participante número 13, Joana Moniz. Participante número 13, Joana Moniz. Participante número 14, Eugenia Gallegos. Participante número 16, Joana Moniz. la música es suficiente no tienes que preocuparte no hay nada que decir si te dejes tocar la música todos cantan ¡Oh la la la! Participante número 15 Florencia Mendez Olalalalalalala Olalalala Sing Oh Olalala Olalala Olalalala Olalala Olalalala Olalarala Olalala Olalaa Check Ch hungbreathy Ch hung District Chung Chπά ¡Hola!